¿Quién quiere denunciar? Comenzó a llorar, a llorar, a llorar, se iba a joder con una sábana en mi casa, se la quité, entonces yo la llevé al psicólogo, yo tengo papeles de que yo la lleve al psicólogo, la psicóloga la mandó al psiquiatra, entonces yo fui y puse una querella al tribunal de menores, cuando puse la querella, una doctora la revisó, se dio cuenta que, ajá, notificó que había violación y él está preso, tiene 10 meses preso. Entonces lo que yo quiero denunciar es que la familia de ese señor han cogido fotos mías, fotos mías en pantalones cortos, blusas cortas y bebiendo, y han puesto que yo soy muchísimas cosas, cosas malas, entonces yo quiero, sí, difamando a mi persona, Entonces yo quiero decirle a él que si él fuera inocente, él no está donde él estuviera, ellos dicen que yo compré la jueza, que yo compré la abogada, yo no tengo un peso, y yo lo que quiero que él pague, ellos han puesto a la niña en contra mía, la niña se fue de mi casa, ella no me habla. ¿Y la que fue supuestamente violada? Ajá, ella ahora no me habla, ella se fue de mi casa y fue al tribunal de menores diciendo que era mentira, pero entonces si es mentira, ¿quién le hizo el daño? Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que tú quieres denunciar? ¿Que la familia quiere? Ellos me están amenazando, la familia, en la foto que ella publicó, hubo un muchacho que dijo, una palabra ocena, y dijo que se preocupe que lo de ella llega. Yo acuso a la familia de Jesús, que ellos viven en Matalarga, y la familia Hernández, que vive en Umbamba. Agustín Hernández Hernández y Rubéster Hernández, que fue quien publicó las fotos. Mi nombre es Yaren Ní, Altagracia, Francisco Ventura. De la bienvenida.